Para algunos productores, las ventas de este martes y miércoles fueron las mejores de lo que va de este 2021. Para otros, la expectativa era mejor. Un poco floja, en ventas ha estado muy bajita, por medio que ha perjudicado mucho la economía en el cantón. ¿Tenían una mejor expectativa para estos días? Una mejor expectativa sí, pero no ha llegado al momento que uno pensaba que fuera bueno, como antes no. Y que buscaron los generaleños este miércoles cuando visitaron la Feria del Productor. Coliflor, brócoli, culantro y repollo. Calidad, buen precio, buen trato, es lo principal, ¿verdad? ¿Y en cuanto a producto, qué es lo que busca la gente? Variado, fruta más que todo para esta época, buena fruta y buen precio. Lo que más busca son palmitos y frutas, todo en frutas, es lo que busca más. La Feria del Productor Generaleño se realizó esta semana, martes y miércoles. La próxima ya volverá a sus días habituales, que son jueves y viernes.